Hyuna ocupa el puesto 3 del top 5 en los artículos diarios más vistos en Neighbor TV Entertainment, con más de 2 millones de visitas, llenas de reacciones negativas de los internautas coreanos. Ha sido tendencia en Twitter durante dos días, con más de 100.000 tweets, en su mayoría de indignados, decepcionados y dejando los peores comentarios a la idol feminista. Actualmente Hyuna sigue siendo criticada de la peor manera, ya que se ha jactado de ser feminista, apoyando el movimiento durante años y la libertad sexual, construyó su carrera a base del feminismo. Ahora, debido a una mala elección, sus fans feministas están pensando que la idol simplemente usó la bandera del feminismo para hacerse famosa y ganar muchos seguidores aprovechándose de sus luchas por la igualdad. La mayoría de cuentas fans de Hyuna han cerrado, provocando una cancelación masiva a la idol feminista, digamos que esta es una de las razones por las que Corea del Sur está destrozando a Hyuna. Pero la razón principal es cuando recuerdas que Hyuna era amiga de la difunta Gu Hara, quien ayudó a las víctimas del escándalo de Burning Sun. Gu Hara, en su pasado, también fue víctima de grabaciones ilegales, y ella llamó a un periodista de confianza para que ayude a las víctimas de Burning Sun. Las mismas víctimas que vio por video Jung Hyun, y no le importó nada. El hecho que Jung Hyun no ayude a las víctimas en su momento fue por apañar a sus amigos, minimizando el tema y no avisando a la policía. Esto lo convirtió en cómplice de las violaciones en grupo por parte de sus amigos. Pero luego cambió su versión. El idol fue obligado a declarar en su beneficio, ya que si soltaba toda la información, podría salvarse de alguna multa o estar tras las rejas. Fue una estrategia profesional por parte de la policía. En todo caso, si la situación no hubiera explotado, Jung Jung nunca hubiera hablado del tema. Como muchos mencionan, Hyuna es una mujer adulta. Sabe perfectamente qué es lo que está bien o está mal, pero como un símbolo feminista, la deja como una hipócrita a gran escala. Aún es peor porque su amiga Gu Hara sufrió una situación similar a las víctimas de Burning Sun. Siendo grabada sin su consentimiento, la diferencia es que a Gu Hara no ladró. Para abusar de ella, actualmente Hyuna ha perdido más de 200.000 seguidores en Instagram, dejando todo su apoyo a las víctimas de Burning Sun y respetando los deseos de su amiga difunta, Gu Hara. Las personas que apoyan la relación actual de Jung Jung claramente no saben todo lo que sufrieron las mujeres violadas por parte de estos idol del K-pop. Incluso se especula que las víctimas han sido fans de Hyuna o de algún otro idol mencionado que se aprovechó de ellas. Es horrible pensar que tu propio idol te traicione de esta manera. Para muchos internautas y fans decepcionados de la idol feminista, es difícil entender cómo puede pisotear con ignorancia los deseos de su amiga Gu Hara. ¡Gracias!